Buenas noches, bienvenidos a una nueva noche de arte virtual, una actividad para disfrutar desde la casa. Hoy estoy muy contento porque llevamos seis meses haciendo esta actividad, en nuestro sexto programa, y bueno, hemos tenido más de 120 participaciones, de más de 45 amigos, así que lo que comenzó muy pequeño hace seis meses, con la intención de unirnos un poco, pues ha ido creciendo y se ha convertido en una buena plataforma para que nos podamos comunicar durante estos tiempos difíciles. Nuevamente quiero agradecerles por estar aquí con nosotros, la intención es cada cinco minutos esta noche publicar la participación de uno de nuestros amigos, y bueno, quiero agradecerle a ellos por ser constantes y por estar ahí siempre, y a todas las personas que se conectan para verlos también. Bienvenidos y que disfruten esta noche. ¿Ok? Que estén bien. Chao.